El Departamento de la Policía de San Luis, Arizona, encontró cuatro autos robados en un estacionamiento cerca de la frontera hace un mes. Nuestra reportera Miriam Mordoñez nos comparte más detalles sobre este incidente. Este es el estacionamiento donde el Departamento de Policía de San Luis, Arizona, encontró los vehículos robados. Dicen que un guardia de seguridad cerca fue quien reportó la actividad sospechosa. Oficiales llegaron al estacionamiento público cerca de la frontera que no tiene seguridad ni cámaras. Notaron que había cuatro carros, modelos bastante nuevos y carros de bastante precio que no tenían placas. Durante el proceso también se dieron cuenta que los números de identificación, el BIM que tienen en el tablero de los carros, no daban ningún tipo de registro de carro, que no es normal. Una vez identificados, se confirmó que todos los autos fueron reportados como robados en el estado de California. La policía dice que posiblemente estaban siendo traficados a México. Y seguido tenemos muchos crímenes como robos de carro, robos hacia cosas que están adentro de los carros. También muchas veces tenemos carros, como en este caso, carros que dejan ahí porque ya sea que tienen drogas o son carros robados, nada más que están esperando un proceso o alguien que los pueda sacar a México o que los pueda vender en partes. No se ha realizado ningún arresto en conexión con los cuatro autos robados. La policía dice que este tipo de crimen es común debido a la proximidad de la frontera. Desafortunadamente es muy común. En este caso no hubo un arresto, se revisó el área, pero el área es un área muy pública. Hay demasiados carros en ese estacionamiento. Como te mencionaba, es un estacionamiento público. No hay cámaras de seguridad y no hay alguien monitoreando el tráfico que entra o sale. La policía también pide que si ven algo sospechoso, que llamen y lo reporten. En San Luis, Arizona, Miriam Mordoñez, Telemundo 3 Noticias.